La situación se repite año a año en el centro de referencia pediátrico del país. Falta personal en la CTI y ACE no puede competir con los salarios de los privados, que para un enfermero especializado llegan en muchos casos a los 60.000 pesos nominales. Desde la Asociación de Funcionarios de ACE, se advierte que en algunos turnos, fundamentalmente nocturnos, hay un enfermero para 10 pacientes, mientras que el protocolo establece que debe haber un enfermero cada dos pacientes. Nosotros creemos que está rayando la omisión de asistencia. ¿Cuáles son esas situaciones? Y las situaciones son que estamos en una etapa que no tenemos personal suficiente para cubrir las licencias, las certificaciones médicas, la gente que cada vez se certifica más, hay gente que se ha jubilado, mucha gente que ha renunciado y esos puestos no se pueden cubrir por falta de personal. Los funcionarios advierten que ya se tuvieron que cerrar varias camas por falta de personal. Se han tenido que bloquear, que cerrar seis camas o siete, y casualmente se abre en una mutualista privada un CTI privado con esa misma cantidad de camas. Entonces nosotros lo que estamos denunciando es la desidia institucionalizada, como decimos nosotros, de las autoridades de ACE. Los trabajadores comenzarán a realizar asambleas con los padres para denunciar la situación. Los padres están muy preocupados por esta situación porque la viven día a día. ¿Qué le viven? ¿Cuál es el día a día? ¿En qué se sienten? El día a día es que los padres cuando termina un turno a las seis de la tarde, entran a los sectores porque no saben si a las seis de la tarde va a haber un enfermero, dos o diez. Acá le perdido.